Y así fue, en el momento en la acción entró el amado, quitando el pelo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia que el Señor, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a su hijo, y él no oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. En mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. No te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. En mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. No te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Y así fue, en mi angustia yo clamé a ti, no te permite sentir que todo está sin ti. Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado Llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado Llego mi amado Amor no me cabezas, no tienes fronteras Y nuestro me condenas, no tienes barreras Gracias por ver el video